FAUCA, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, lanza una campaña para promocionar los comercios de los entornos rurales. Estamos aquí y aquí. Este es nuestro lugar en el mundo. Esto está aquí y esto también. Esto no. Hoy estamos aquí. Las tiendas y comercios en pequeños pueblos, sobre todo en zonas rurales, ejercen una labor fundamental de dinamización de esos entornos. Todos se enfrentan, como saben, a la gran competencia de los grandes centros comerciales. FAUCA quiere poner en valor el compromiso, la cercanía y la sostenibilidad que estos negocios aportan a esos entornos. En el comercio de aquí, compras fresco y natural como la vida misma. Esto es congelado. Pues de esa campaña, de todos los detalles, vamos a hablar ya con Abbas Mujir, que es el presidente de FAUCA. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿en qué va a consistir esta campaña? Ya vemos ese spot. Bueno, es una campaña que va dirigida a concienciar al público en general de la importancia que tiene el comercio en zonas rurales y sobre todo la importancia que tienen esas zonas rurales en la que hemos convivido toda la vida y que hoy en día se está encontrando en muchos casos desertizada. Por lo tanto, intentamos volver a recuperar esa importancia de esa zona y sobre todo del comercio que ha jugado siempre un papel importante en esos municipios. ¿Y cuál es ese papel que juega el comercio en esas zonas rurales? ¿Es un elemento clave para evitar la despoblación, por ejemplo? Desde luego, el comercio juega un papel de relaciones sociales. A nadie se le escapa que siempre en esos comercios sirve también un poco de reunión de los vecinos de la zona. juega un papel de relaciones rurales y de los vecinos de la zona rurales y de los vecinos de la zona rurales y sobre todo a esa población quizás mucho mayor y que no conoce tanto el tema digital y por lo tanto es un apoyo a esa población. juega un papel de producto de sostenibilidad, de producto kilómetro cero. Por lo tanto, digamos que el papel que juega el comercio no solamente es de negocio, sino también de un papel social. En las zonas rurales sobre todo, señor Mojir, este comercio, lo decía usted, cumple también una función social porque sobre todo en esas tiendas, en los pequeños barrios y pueblos, ese trato que el propietario o el empleado de ese negocio le da al cliente, un trato personalizado. Sí, desde luego, es curioso pero hasta conoce los gustos de esas personas y por lo tanto puede traerle el producto o la prenda que necesita, o sea, conoce perfectamente la zona y además, de hecho, durante la etapa del estado de alarma y en la pandemia, hubo un papel importante de apoyo a esa ciudadanía, a esas personas, llevándole, acercándole el producto que necesitaba a sus viviendas. También es un elemento que no, de la huella de carbono, o sea, estamos hablando hoy en día mucho de sostenibilidad, de medio ambiente, pero se está consumiendo en la ciudad de CO2 y por lo tanto en esos pueblos la cercanía evita también ese transporte y consumo de CO2, ¿no? Por lo tanto, digamos que es un papel social importante y sobre todo de ayuda, vuelvo a insistir, de ayuda a la población de esas zonas. Porque estamos hablando también de empleo, de economía familiar porque muchos de estos negocios son negocios familiares de toda la vida. Y sí, de transmisión familiar, ¿no? Tenemos que intentar volver a recuperar ese sentido de lo nuestro. Se habla mucho hoy en día de globalización, pero desde luego la personalización y la cercanía es lo que es importante. Dinamizador, generador de empleo, generador del entorno, ¿no? De cuidar el entorno. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros hemos apostado por llevar a cabo esta campaña, ¿no? Esta campaña en colaboración con la Dirección General de Comercio para concienciar al público en general la importancia de volver a retornar a esos municipios y sobre todo de mantener la actividad económica en esos municipios que no se conviertan en municipios vacíos, desertizados, como está ocurriendo en muchas zonas del Estado. Y que hablemos de comercios en zonas rurales, no significa, señor Mujir, que hablemos de negocios obsoletos, anticuados, ¿también se digitalizan, se modernizan? Todo lo contrario. La digitalización es un papel importante. De hecho, hemos llevado a cabo como prueba piloto en la isla de Tenerife un proyecto de digitalización donde participaron los 31 municipios de la isla y donde se llevó a cabo una auditoría a 412 comercios. O sea, hemos visto que la importancia, por mucho que se hable siempre, pues se suele hablar de que el comercio tradicional no se... y emplean la palabra tradicional, una palabra que a veces no nos gusta, pero cuando hablamos de comercio tradicional no implica que un comercio obsoleto, sino es un comercio todavía que se va adaptando a las diferentes fases de la evolución de la economía. En ese sentido, también está jugando un papel, digamos, de innovación en esas áreas. Le quiero preguntar también por los últimos datos que hemos conocido de las ventas del comercio minorista aquí en Canarias. En mayo crecieron un 7%, más de un 7%, el empleo también lo hizo casi un 4%. Parece, señor Mujir, que la actividad comercial se está recuperando ya definitivamente tras la pandemia y la guerra en Ucrania. Sí, desde luego llevamos un año 2023 muy bueno. A veces se suele hablar que determinadas zonas o sectores quizás no vayan tan bien, pero desde luego si hablamos de forma global en toda Canarias, ese crecimiento de mayo nos lleva a que en los 5 primeros meses, y eliminando el efecto inflacionista, el crecimiento en Canarias ha sido de un 9,9% de media en esos 5 primeros meses del año. Pero sobre todo hay otra parte muy importante que es la generación de empleo. O sea, ese crecimiento en las ventas lleva aparejado también un crecimiento en el empleo, de una media aproximadamente de un 4% en los 5 primeros meses también de este año. Le quiero preguntar también por la temporada de rebajas de verano. Ya la mayoría de los comercios desde hace días tienen esos descuentos. ¿Cómo han ido estos primeros días y qué previsiones tienen para esta campaña? Bueno, nosotros nos gusta ser optimistas siempre y desde luego creemos que puede ser una buena campaña de verano de rebajas. Es verdad que se han adelantado las rebajas. Están liberalizadas, pero bueno, siempre se ha marcado el 1 de julio como fecha de comienzo. Esto este año se ha adelantado no porque en Canarias ha ido peor, han ido mal las ventas, sino porque esas grandes marcas o grandes empresas deciden a nivel nacional marcar las fechas de rebajas. Y ese comienzo, el 22 de junio, viene como consecuencia de que a nivel nacional la actividad comercial no va tan bien como en Canarias. Pero bueno, nosotros creemos que durante las dos primeras semanas va a ser una buena campaña de rebajas y esperamos que en la misma línea como ha ido estos cinco primeros meses, pues en verano se comporte de la misma forma. Vemos que la inflación está reduciéndose, eso va a generar una mayor confianza en el consumidor. Si el sector turístico sigue manteniendo la buena sintonía que ha tenido estos primeros meses de año, pues también va a ser otro efecto positivo para las ventas en el sector comercial y en ese sentido creemos que será una buena campaña. Pues Abbas Mujir, presidente de FAUCA, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nada, muchas gracias a ustedes, buen día.